El tío como el picho me despierta con este mensaje, esta imagen, pónmela por favor. Que dice así, Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Ernesto Chavana, comunicador. La Asociación Nacional de Locutores de México tiene el honor de comunicarle que de común acuerdo, la Mesa Directiva Nacional de esta asociación le ha designado para recibir el máximo galardón de los locutores de nuestro país. Es micrófono de oro por su exitosa y fructífera trayectoria profesional como cronista, locutor, actor, cantante, productor. La ceremonia de premiación se realizará el próximo jueves 28 de abril de este año en el Centro de Espectáculos Gran Fórum, ubicado en Cerro del Músico 22, Campestre Churubusco, Coyoacán. El evento iniciará a las 19 horas con una alfombra roja acompañados de los medios de comunicación más importantes del país e invitados especiales. Por el derecho de hablar con apego al derecho, lo firman... ¡Fuerte el aplauso! ¡Alcalce! La licenciada Rosalía Guaún. Licenciado Gabriel Escamilla, licenciado Enrique Selvas, licenciada Jadira Armendariz y licenciado Armando H. Portillo. Uno peso pesado, señor. Quiero en primera instancia agradecerles este gesto tan significativo y tan importante para este simple mortal, porque cuando hice aquel examen de locución, cuando los exámenes eran pesados, me fui a la Ciudad de México a presentar ese examen en la Secretaría de Educación Pública. Y el 4 de octubre de 1989, me llegó ese certificado de locutor categoría A. Jamás imaginé que aquel chavo hermoso... ¡Ay, sabroso! ¡Bello! ¡Ay, qué guapo el chaval! ...fuera a obtener tan importante reconocimiento natural. ¡Ahora no, Chavis! ¡Ahora no! Yo sé que voy a... Muchos van a decir, ya, ya, cámbiale, cámbiale, ya, lo que sigue, lo que sigue, porque ya es la finalísima. Ya, ya, lo que sigue. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, vamos a darle. Pero como es un gesto tan importante para la carrera de este simple mortal, debo agradecer primero infinitamente a Dios nuestro Señor, que nos ha permitido estar aquí. Primero. Segundo, a nuestra familia, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos en las buenas y en las malas. A nuestro canal, que ha confiado desde hace 34 años que estamos aquí. Se dice fácil. Y que nos hemos mantenido, a todos nuestros patrocinadores, infinitas gracias. Pero por sobre todos, al público, que gracias a su preferencia, nos ha mantenido vigentes. Si no fuera por el público, no estaríamos aquí. Por eso, yo ya no me pertenezco. ¡No, Chavis, señor! ¡Qué humilde! Al pueblo. Al público. ¡Bravo! ¡Bravo! A la gente. Que se despega viendo este programa. ¡Bravo! Pero, quiero que esto no suene como un final. Por el contrario. ¡Ay! Es... 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 Es un principio. Apriete, señor, apriete. Es... Es un principio. ¡Ay! Y la queso. Y la queso. ¡Ay, qué troncura! No, 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 no me bajen. No me bajen. No me bajen, no me bajen. Porque... Yo... ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se cae, se cae. La corona, la corona. Gracias, 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 gracias. Listo, listo. Mi piedra que está a punto de salir. Aquí entrenó rápido descuento.